Hola compañeros y compañeras, vamos a pasar a resumir el pleno que acabamos de tener en el pleno del mes de octubre. En este pleno venía uno de los puntos, venían las ordenanzas fiscales, que es uno de los puntos, junto con los presupuestos y de los asuntos más importantes que se tratan en el pleno durante el ejercicio. Las ordenanzas fiscales izquierdo unida votamos en contra, ya que son unas ordenanzas fiscales continuistas respecto al año pasado, no aplican ningún tipo de ayuda a becas de comedor ni a becas de libros, y son unas ordenanzas fiscales en las que no se tiene en cuenta el nivel de la renta. Seguimos bonificando a familias que no lo necesitan, por el mero hecho de ser familia numerosa, por el mero hecho de ser pensionistas, sin tener en cuenta su renta, y estamos dejando de bonificar a otras familias que realmente sí lo necesitarían. Nosotros seguimos planteando que hay que bonificar dependiendo del nivel de renta, no dependiendo de cualquier otra circunstancia personal, sino del nivel de renta, puesto que hay que ayudar a los que lo necesitan. Y como dice, una máxima que en Izquierda Unida lo tenemos muy presente, a cada cual según sus necesidades, a cada cual según sus posibilidades. Y en cuanto a esto, solamente decir que vamos a presentar alegaciones a las ordenanzas fiscales, vamos a presentar las ordenanzas fiscales que Izquierda Unida entiende serían lo mejor para los vecinos de San Sebastián de Lorbelle, puesto que San Sebastián de Lorbelle, si tenemos un problema, no es un problema de gastos, sino es un problema de ingresos. Vamos a conseguir ingresos en aquellas familias que podemos conseguir ingresos, pero no subiendo los impuestos de forma exagerada, simplemente dejando de bonificar aquellas cuestiones que no nos parecen que hay que bonificar. Tenemos 30 días para presentar las alegaciones y las presentaremos en tiempo y en forma, y las debatiremos posiblemente, si no en el pleno siguiente, en el pleno de mes de diciembre, con toda seguridad. Luego, en cuanto a las mociones que presentamos, presentamos una moción que era dar traslado de un acuerdo marco a nivel regional, en la cual ha participado la Federación de Municipios de Madrid, los sindicatos, Izquierda Unida, entre otros partidos políticos con representación, y es simplemente trasladar ese acuerdo marco que se firmó en la FEM, trasladarlo al pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en la cual es dar una garantía de estabilidad a los trabajadores municipales, y que se tenga en cuenta a los sindicatos y cualquier tipo de negociación que en el marco municipal se pueda desarrollar. Esa moción, como no podía ser de otra forma, puesto que el PP en la Federación de Municipios de Madrid la aprobó a favor, y el PSOE también, pues bueno, se ha hecho declaración institucional, una propuesta de Izquierda Unida, para garantizar la estabilidad en el empleo del personal municipal de este ayuntamiento. Otra de las mociones que no presentamos nosotros, presentó otro partido, pero que nosotros apoyamos, será instar al gobierno del Estado a que revisara la legislación sobre la energía fotovoltaica. Nosotros entendemos que la energía alternativa tiene que ser un eje que vertebre la política energética en nuestro país, y desde el municipio, pues estamos de acuerdo a que si instara al gobierno de la nación, a que cambiara esa legislación, que lo único que hace es, de alguna forma, a los consumidores y distribuidores particulares, aplicarles un impuesto que va a ir destinado a las grandes compañías energéticas de nuestro país. Nos parece un disparate, nos parece que es, de alguna forma, esta nueva legislación lo que hace es cambiar la que había anteriormente, pero a cambiarla de forma retroactiva, por lo cual no podemos, familias que se han metido en inversiones para tener energía alternativa, pues se van a ver ahora con una inversión y sin poder sacar adelante esa inversión, y nos parece perjudicial. Ya no solamente por el tema de política energética, sino por los problemas que puede ocasionar cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Y otra de las mociones que presentamos todos los grupos políticos de la oposición era, pues, recientemente, como todos sabéis, ha fallecido el compañero Gervasio Puerta, el presidente de la asociación de presos y repos políticos, y como vecino de San Sebastián de los Aurelios pretendíamos que en un parque que está adyacente a su vivienda, pues, ponerle el nombre del parque y ponerle una placa. El Partido Popular nos dijo que, como mucho, estaría de acuerdo en poner una placa, placa que iría puesta en la fachada de su propia casa, puesto que el parque es adyacente a su vivienda, y en ningún caso han aceptado poner el nombre del parque, el nombre de Gervasio Puerta. Bueno, pues, le hemos retirado la moción, puesto que no queríamos entrar en un debate sobre una persona fallecida, y un poco, por respeto a su familia, por respeto a él, en la oposición hemos decidido retirar la moción, pero, bueno, ahí está el talante de nuestro alcalde, nuestro alcalde que a pregunta mía, pregunté en el pleno lo que había sucedido el fin de semana, hace dos sábados por la noche, la escuela en bar de la policía intervino en un bar de copas de la localidad y encontraron, bueno, pues, que había más de 300 personas en un concierto de ideología nazi, en un concierto cuyo establecimiento no tenía licencia para hacer conciertos, el establecimiento superaba más del doble el aforo, y al preguntarle al alcalde que qué pasaba con eso, que nosotros habíamos mostrado discretamente algunas situaciones que nos habíamos encontrado, tanto en el mobiliario público que hay por el municipio, habíamos encontrado multitud de pegatinas con símbolos fascistas, incluso habíamos proporcionado alguna fotografía de algunas pintadas que habían realizado en nuestra sede y le preguntamos al alcalde que esto es un problema y si no lo es un problema hay que estar atentos para que no lo sea. Y la reacción del alcalde fue, pues, bajo nuestro punto de vista bochornosa, porque niega la evidencia, o sea, cuando después de que hemos aparecido en todos los medios de comunicación, tanto la empresa escrita como la gráfica, en los cuales en San Sebastián de los Reyes había aparecido esta situación, pues el alcalde niega, dice que no hay ningún problema, y no solamente lo niega, sino que encima, pues hace comentarios ofensivos, no hacia mi persona, porque a mí, hacia mi persona, las espaldas las tengo bien anchas, pero que no le voy a consentir que haga comentarios insultantes hacia la organización a la que represento. Y básicamente eso fue lo del pleno, la actitud bochornosa del alcalde, un irresponsable, un señor que no merece ser alcalde de este municipio, habrá ganado las elecciones, pero no merece ser alcalde de este municipio, puesto que no defiende los intereses de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Gracias. 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 Gracias.